La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy tenemos un programita rápido, light, pero es algo que he querido compartir con ustedes. Todavía me cuesta hablar en el nombre del Espíritu Santo. Todavía me cuesta decir, el Espíritu ha puesto en mi corazón, pero bueno, en su momento el Señor me dará la confirmación que mi mente necesita. Porque en el corazón yo sé que el Espíritu habita en mí, como habita en ti. El hecho mismo que yo esté parado frente a esta cámara es una capacitación que me da el Espíritu Santo. Porque cuándo, adónde, yo iba a creer que era capaz de poder hacer lo que el Señor ha querido que yo estuviera haciendo en estos medios. Esa es una confirmación que a diario yo tengo de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos abrimos a su accionar, nos abrimos a que sea Él que obre y no nosotros. Hoy hablaré un poco sobre los milagros de Jesús, sanaciones, resucitaciones, multiplicaciones. Bueno, todo lo extraordinario que Jesús hacía en la gente y por la gente. Y hoy llegamos a veces hasta cuestionar nuestra fe o la fe de las personas que conocemos. Porque si no estamos viendo que ellos o que tú o que yo estamos haciendo de igual manera esos milagros extraordinarios que Jesús hacía, pues entonces llegamos a pensar que el Espíritu Santo no está en nosotros. Y para que el Espíritu Santo esté en ti y se manifieste de manera extraordinaria como lo hacía en Jesús y como lo hizo en los apóstoles y como lo ha hecho a través de la historia, a través de santos y santas, aquí en el canal de Televida, en el canal de YouTube, hay un programa de la red que habla sobre cómo desarrollar dones extraordinarios del Espíritu Santo. Hay un detalle desde mi experiencia y por mis estudios y observaciones en la Biblia, qué hacer, cómo llegar a un pentecostés, cómo llegar a ese día de pentecostés donde el Espíritu Santo se manifestó visiblemente en los apóstoles a través de una columna de su fuego, cómo el Espíritu Santo se hizo presente de manera estruendosa. Había mucho ruido en el cielo, pero lo más importante, aparte de una señal auditiva y aparte de una señal visual que hizo el Espíritu Santo, fue lo que produjo, ah, y aparte de la gloselalia que produjo entre los apóstoles, el estar hablando en idiomas diferentes. Aparte de esos signos visibles, perceptibles por nuestro sentido, lo que trascendió y lo que pasó en otros fue lo que hizo Pedro. Fue la capacitación que le dio a Pedro que lo hizo salir del encierro y predicar a Jesús con ese primer discurso querimático. En ellos se dieron acontecimientos extraordinarios, hablaron en lengua, en ellos, en los apóstoles. Escucharon el ruido, se posó una lengua de fuego en ellos, pero en los que estaban escuchándolo y gracias al impulso que el Espíritu le da a Pedro, entonces los de los que estaban ahí presentes recibieron más porque conocieron a Jesús y dicen las Escrituras que se convirtieron más de 3.000 tan solo en esa prédica. Qué gran milagros, qué gran milagros, hermanos, más de 3.000. Por eso Jesús en su Escritura dice, y ustedes harán cosas más grandes que yo. Jesús en sus prédicas convirtió a mucha gente, a su filosofía, a su estilo de vida. Pero Pedro en la primera, en la primera salida, Pedro, 3.000. Jesús en las primeras de él era, llamaba uno, llamaba dos, llamaba tres, hasta que completó doce. Y después setenta y dos, y después multitudes. Y Pedro a la primera, 3.000. Y aquellos que crean en mí después de haber recibido el parácrito harán cosas mayores. Hermanos, no hace falta, no hace falta que tú esperes los dones extraordinarios del Espíritu Santo para tú salir a hacer lo que Cristo nos indicó hacer. Confiar, confiar que ya el Espíritu, una vez que tú estés bautizado, confirmado y en compañía de la Madre, harás grandes obras en el nombre de Jesús. Pero tienes como Pedro que salir. Salir, salir, porque los milagros grandes, lo que Jesús nos invita constantemente a hacer, no es tan solo sanar físicamente personas. Es dar a conocer su palabra, porque en el conocimiento de Él, el Espíritu, se infunde en la gente. Y se transforma la vida de la gente. Solo bastó que Pedro se parara y comunicara quién era Cristo y parte de su historia. Y el Espíritu Santo hizo lo demás. Así que no te desanimes porque tú no andes enderezando pie y levantando cojos. No, eso déjalo a los que el Espíritu Santo le quiera dar esos dones. Te animo a que comuniques como Pedro. Te animo a que hagas como hizo Jesús aquí, en Mateo 14, 13 y adelante. Al enterarse Jesús, se fue de allí en la barca, él solo, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie, desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle, el lugar está despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús les respondió, no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Él le dijo, tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba. Tomó los cinco panes y los pescados, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud, comieron todos, quedaron satisfechos, recogieron las sobras y llenaron doce canastos. Los que comieron eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este pasaje de la Biblia es tan cuestionado. Lo han cuestionado antropólogos, sociólogos. Donde dicen, no es posible que de cinco panes y de dos pescados se alimenten cinco mil hombres. Sin contar mujeres y niños. Era, como decimos los dominicanos, era una caterva de gente. Pero Jesús, aquí en la Escritura, dice varias cosas. Los discípulos dicen, Jesús despídelos, que vayan a comprar. Era tarde. Jesús dice, denle de comer ustedes. Denle de comer ustedes. A ti te habló Jesús. A mí me habló Jesús. A veces tú y yo aspiramos que sea Jesús que le dé de comer, que le devuelva la salud, que le dé la asistencia, que le dé el apoyo al hermano y a la hermana de la parroquia que lo está necesitando. Y Jesús te está diciendo a ti y me está diciendo hoy a mí, denle ustedes de comer. Y tú y yo hacemos lo propio que hicieron esos doce discípulos. Miran para los lados y dicen, oh, pero yo nada más tengo tres panes y dos pescados, Jesús. Pero yo nada más tengo limitaciones con lo que tengo. Lo que yo tengo, Jesús, así piensas tú, así pienso yo, solo alcanza para mí. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué hace Jesús hoy? Ven, tráemelo, tráemelo. Y después que Él bendice, que Él da gracias. Después que tú y yo tenemos en fe que primero le creemos, después agarramos nuestros recursos, se lo llevamos a Él en fe, Él hace lo demás. Y hace lo demás y te lo devuelve. Y entonces tú eres el primero, yo soy el primero, que soy testigo del milagro y lo reparto. Y ahí se sacian el hambre y la sed del otro. Mira, si cuestionan y siguen cuestionando que era que todo el mundo tenía pan y peces y que entonces todo el mundo lo sacaba y lo puso para compartir. ¿Qué importa que haya sido así? El milagro más grande, si hubiese sido así, fue el cambio de mentalidad que gracias a Jesús sucedió de que todo el mundo compartiera su pan y sus pescados. Y es lo que hoy tiene que suceder también en este presente. Que nosotros seamos capaces, que en el nombre de Jesús lo compartamos a Él, que Él no se acaba. Que compartamos lo que Él nos provee, que no se acabará. Que compartamos su palabra, que compartamos nuestros bienes en su nombre. Que apoyemos al hambriento, pero no al hambriento que tenga un hambre física. Al que tenga un hambre de amor, de dolor, de perdón. El que esté vacío, el que necesita ser llenado. Porque eso conlleva un sacrificio y un darse de nosotros. Eso conlleva detenernos a escuchar, detenernos a acompañar, detenernos a llevar. Tenemos que poner nuestros panes y nuestros peces. Y no es fácil, hermano, desprendernos de nuestro tiempo, del tiempo que es de nuestra familia. Del tiempo que hemos apartado para nosotros disfrutar. No es fácil meter la mano en el bolsillo. Pero cuando eso sucede, recibimos nosotros primero el regalo de ver el milagro. Y después suceden los otros. Y hoy, ayer Cristo lo hizo y hoy lo sigue haciendo contigo y conmigo. Él quiere saciar el hambre y la sed y la desolación de la humanidad. Pero lo quiere hacer contigo y conmigo. Lo quiere hacer con los recursos que tú tienes. Con los peces y los panes que tú tienes. Lo quiere compartir. Él pudiera, Él pudo de la nada sacarlo todo y darlo todo. Pero siempre, siempre nos da la oportunidad, nos da la oportunidad de que nos validemos como personas. Él nos da la gracia de que veamos su obra, que veamos su accionar a través de nosotros. Bendito el Señor que nos pone las necesidades al frente y nos da la oportunidad de satisfacerlas. Bendito el Señor que no lo hace Él por su cuenta, que lo hace a través de mí, que lo hace a través de ti. ¿Qué sería de esta humanidad si Él directamente lo resolviera a Él todo? Qué bueno que lo hace a través del hermano. Qué bueno que me han predicado a Cristo. Qué bueno que es otra persona que me habla de Él. Qué bueno que he sentido sus brazos a través de los brazos de un hermano. Que he escuchado su voz, de la voz de otro hermano. Qué bueno que he visto su mirada en los ojos de otro hermano. Gracias Jesús. Gracias. Gracias porque creaste la fórmula perfecta de comunión que tú te das a través de mí, a través de todos. No hacen falta los milagros extraordinarios. Hace falta nada más que le creamos a Jesús y salgamos y lo anunciemos. Ellos hacen lo demás. Ellos hacen lo demás. Y nosotros siempre salimos más gratificados que los que reciben el anuncio. Una verdad comprobada. Siempre anunciar a Cristo. Siempre todo sobra. Dice la palabra. Siempre sobra. Y dice. San Mateo. Y dice. Recogieron las sobras y llenaron doce canastos. No llenaron uno. No llenaron dos. Llenaron doce. Simbología de las doce tribus de Israel. Simbología de todo el mundo. Simbología de todo el pueblo. Cristo lo llena todo. Cristo lo satisface todo. Ánimo, no te preocupes si crees que te hace falta algo para anunciar a Cristo. Los dos peces que tienes, los tres panes que tienes son suficientes. Ten fe y Él se encargará de lo demás. Tú y yo ya somos un milagro de Cristo. No hace falta cosas extraordinarias más. Salgamos a anunciar a Cristo. Y en el anuncio y en el anunciar veremos cosas extraordinarias. Pero salgamos. Salgamos en su nombre. Con la Virgen María y a la luz del Espíritu Santo. Y veremos milagros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que te dé una experiencia sensorial de Él. Sí, pídesela. Señor, te quiero ver, te quiero escuchar, te quiero probar, te quiero sentir. Que la Madre te cubra con su santo manto. Y que la alegría del resucitado esté siempre contigo. Hasta un próximo programa. Gracias por ver el video.